¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Víctor Mo No me da igual El S lo voy a poner Para dar un poco de De rogi Y voy a cerrar 500 aplicaciones que están aquí abiertas ¿Por qué está abierto todo? Todo el día todo abierto En vez de la película esa La de todo abierto A ver No, no Guardalo antes de cerrar Esto igual sí que tendría que preparar Una de las A ver Prepararlo es como súper fácil Yo solo tengo que ir aquí a No debería estar saliendo publicidad Pero no tengo muy claro Cómo está Twitch Si de verdad sí que sale publicidad Y que no lo puedes evitar Y esto es lo que hay Son lentejas O cómo va Si alguno que está O alguien que está Conectado Le sale publicidad Buah, estaría igual que dijese ¿Cuál? Por ver qué nivel de Qué nivel de horror No, hoy no es 5 de octubre, ¿no? Ah, no Hoy no es 5 de octubre Hoy es 18 18 Y esto es Pues ya la sesión Vale, entonces Vale, esto voy a poner Que se vea en grandecito Voy a arrancar el proyecto Que me está dando algún problema No tengo muy claro por qué Porque Esta mañana Juro Juro por lo más sagrado Que esta mañana iba bien Y no puedo abrir No, parece ser que no A ver A ver Estimado editor Qué te ha pasado Que te me has quedado Te me has quedado ahí A ver O sea, no soy súper fan De cerrar forzoso Pero Si no te quieres cerrar Yo qué sé Algo habrá que hacer En los calendarios Vamos a entrarlo Porque aquí Hablamos y que hay cosas Que no se pueden ver Y vamos a abrir El proyecto del blog Y Y Y no le está No le está gustando nada No me lo puedo creer Si yo solo quería entrar Un ratito Para hacer lo de Lo de esas Uy Qué difícil es todo Ah De repente ya está Actualizando A tope Nada 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 Si de repente funciona No 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 me No me No me quejo Me ha costado un poquito Vale Aquí hice un montón de cambios Y no hice commit Vale Entonces voy a hacer un commit Lo primero Mientras Mientras sí Mientras no Con las cosas que hice La última vez Que las tengo aquí Simplemente Simplemente Comit En este commit Yo Por ejemplo Vale Entonces Esto ya Esto ya está La música se Se acabó Porque La idea es que Estuviese 5 minutos Y no mal Y llevamos casi 6 Entonces voy a cerrar aquí Voy a poner Musiquilla en el otro sitio Y lo voy a poner Esto Lo he dicho en un orden Y lo he hecho en otro Entonces ahora Si hubiese justicia En el mundo Se tendría que estar Escuchando algo Se está escuchando La emisora Que no quiero Pero da igual Venga Está mucho mejor Vale Entonces ¿Qué vamos a hacer hoy? Esto lo voy a poner En grande Y voy a poner Esto un poquito Un poquito Más Toucher Un poquito más Que se vea Que se vea Más o menos bien Y Lo que me gustaría Hacer hoy Aunque sea poquito Es Usar el maldito Darksash Y no el Sal normal Usar Darksash Y no El bueno Y no el normal Porque esto en algún momento Lo 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 Empezarán a cambiar O lo Empezarán a A Empezarán a no convivir Y Esto es una cosa Que va a pasar Entonces A ver Donde está Bueno Este es mi proyecto Voy a hacer un poco de publicidad Este es mi proyecto Del Hacktoberfest Si 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 a alguien le falta Hacer Pull Recuer Y lo que sea Aquí tengo Un montón de tareicas Son facilillas Hacen un ratico Y Y ya llevo Ya llevo Ya llevo dos O sea Yo ya he hecho las mías ¿No? Pero aquí hay dos criaturas Que ya Que ya han participado Ja ja Entonces Dicho eso Vamos a hacer aquí Un npm start Un npm start Y vamos a ver Y vamos a ver El rollo este Como iba Y vemos Cuál es el problema Con el SAT Nuevo Y con el antiguo Y Y qué es lo que quieren cambiar Y por qué lo quieren cambiar Y cómo se cambia Que ya he estado pegándome Ya he estado pegándome Un poquito con esto Y tengo No Me sigue gustando Igual de poco Pero Bueno Pero ninguna sorpresa Ninguna sorpresa Ninguna sorpresa ahí Es que no te gusta nada Vale Hemos perdido Hemos perdido Las fotos Por alguna razón Y aunque el otro día Se veían Eso ya me ha gustado Eso ya me está gustando menos ¿No? Como yo venía Otro rollo Sí Lo que pasa es que eso Sí que está ahí Bueno Eh Qué rabia Es como Vengo Vengo una cosa Y está fallando esto Y no tengo ni idea De por qué No me preocupa tanto Que esté fallando Porque está Porque estas cosas Como que pasan Si no Si no Si no que no No estaba fallando No estaba fallando El otro día ¿No? O sea Que el otro día Me lo dejé cambiado Y se veían todas las imágenes Y realmente O sea A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a cargar Una carpeta list Y vamos a guardar Y que lo tengas Que rehacer Todo de nuevo Vale Vale no lo está haciendo Entonces aquí está pasando Aquí está pasando algo Que no Vale pues No lo entiendo muy bien No lo entiendo muy bien Y sigue sin ver las cosas Dios Vale Está poniendo Los posts En dos sitios Y las imágenes Solo la está poniendo En En el de la carpeta Vale Ahí me está comprimiendo Estas cosas así Fantástico Vale pero si el permalink Lo tiene aquí Porque lo iba a cambiar De sitio Pero el otro día No lo No lo No lo hacía Pues Igual Me da mucha rabia Porque yo no he venido Para eso Y no tengo muy claro Por qué está tardando Tantísimo En generarlo Como A ver O sea Aquí algo no está yendo Muy bien Porque no está No está funcionando De que sirve que lo guarde Si no vuelve a generar Vale pues Esto es una cosa que me da mucha rabia De la informática Y de los ordenadores Y de la programación Es como Esto hace una cosa Y está funcionando Y a lo mejor está funcionando Durante dos horas y media Le arranca el día siguiente Y Y su majestad no funciona Y no te recarga las cosas Y seguramente esto No lo esté No lo esté viendo Igual Sí que está Sí que está Rehaciendo el archivo Lo único que No lo está recargando bien Porque Pues porque hoy No sé Pues porque hoy es miércoles Y no Entonces aquí sí que está Y los esos están mal Todo el rato Y no debería estar aquí Bueno Como yo lo que quería hacer Era lo de Lo de sal Esto Lo Lo arreglaré En otro momento Pero no No me No me convence muchísimo Que Me refiero en la plantilla Voy a mirar Una cosa En la La plantilla del post No cambié nada ¿No? Ahora que yo quiero El 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 Hebel El Sergio De que está en componente Por los Hebel Vale 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 Te Tít 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 No creo que vaya a funcionar No veo esto y estoy un poco nervioso Ahí está Pero no está moviendo las imágenes Al sitio correcto Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, entonces lo que no entiendo es por qué el otro día sí que funcionaba Y hoy no Pero aquí lo que me suena es Que yo cuando muevo las imágenes Que son estas Vale, eso minimiza Bueno, eso lo tengo que ver más Más con tiempo Porque el problema es Bueno, aquí están pasando dos cosas que no entiendo muy bien por qué Una es Que el índice lo pone en el sitio correcto Eso es lo que tiene que hacer Esto es Ah, y las imágenes las mueve Vale, solo las imágenes Vale Vale, pues ya sé Ya sé lo que es El otro día lo estaba haciendo bien No es que el otro día lo estaba haciendo bien Es que como el otro día no tenía borrado Lo antiguo Las imágenes estaban en su sitio Vale, entonces esto Las imágenes De los posts Se tienen que mover Con Con los posts Usando permalink Esto tengo que ver cómo hacerlo Porque si no me voy a Si no me voy a reír Pero bueno Eso será Problema del pasado Ahora vamos a ver Qué pasa con SAS Que es Lo que yo quería hacer hoy Y ya van Media hora Bueno, no media hora Son 20 minutos Pero en mi mente Son como si fuesen Media hora Media hora De hacer una cosa Que no quería hacer Vale Entonces El problema con el SAS A ver si aquí en algún sitio Lo pone De primera El problema con el SAS Es que Hay un Hay un nuevo Hay un nuevo SAS En el barrio Y se llama Dark SAS Y es un rollo O sea Un rollo A mi no me No me mola No me mola nada Y lo voy a poner aquí Para Para ver cuál es Cuál es el problema Qué es lo que Qué es lo que está pasando Esto ya no da igual No vamos a ir a No da igual Esto no da igual Esto no da igual Todo esto no da igual Pero los SAS No Entonces Ahora mismo Esto está tirando Lo voy a comprobar Porque no lo tengo No lo tengo tan claro Estoy tirando De la última Versión De SAS Creo Y para verlo Me voy a ir A A A Que lo acabo De Que lo acabo De estar tocando Y voy a ver Que efectivamente Tengo lo mismo Que Entiendo que sí vale, estoy utilizando el mismo vale, entonces ahora mismo utiliza el import que es como te trae esto y ya está entonces vamos a venir aquí a main por ejemplo, pues tú empiezas a importar cosas y desde cualquier y desde esta hoja de estilo, todo esto está accesible entonces, yo ahora tengo yo ahora tengo aquí una variable por ejemplo, un variable que me voy a crear una variable y además paco voy a poner aquí abajo aunque solo sea para probar paco y el valor de esta variable como no puede ser de otra manera es 18 18 no es 72, que es la cantidad cantidad de collejas que le daría a paco en cualquier escena de navidad yo con ese yo con ese 72 me vengo a me vengo aquí y digo pues eso está en variable variable se importa desde core y entonces en cualquiera de estas yo puedo utilizar a paco sin más y me puedo hacer una hoja de estilos en donde quiera por ejemplo por ejemplo aquí directamente en sss y nos vamos a hacer una hoja de estilos que sea escena escena familiar punto scs y le vamos a poner la barra baja porque es un archivo que vamos a importar y que no y que no queremos y que no queremos usar y aquí le vamos a decir que punto paco va a tener esos 72 de alto le vamos a poner yo que sé pxs y le vamos a decir que tiene un ancho de rem le va a convertir lo que haya empaco en rem y vamos a hacer también un alto y vamos a poner no le vamos a poner no le vamos a poner nada vamos a poner eso y ahora lo vamos a importar desde aquí vamos a poner import escena familiar la cata eso quiere decir que si yo me voy a mi a mi index y aquí en algún sitio no sé si no sé si da igual en cualquier sitio lo voy a hacer aquí al principio aquí me hago un div de paco cuando esto lo vea aquí tenemos un recuadrito de 72 por 72 qué problema tiene qué problema tiene esto tener variables globales como por ejemplo como por ejemplo paco o por ejemplo la función rem o alguna otra cosa que que genere pues los mixing lo que sea tener variables globales o tener cosas globales te permite acceder a ella desde cualquier sitio y te permite que si yo ahora las cambio si yo entre medias inútil por ejemplo digo que dolar paco vale 400 pues entonces ahora cuando recargue la criatura esta si recarga pues me lo estoy sobreescribiendo ¿qué puede pasar esto? pues que tú escribes las cosas de una manera y muchas veces en un proyecto pues hay varias personas tocando lo mismo si la misma persona toca la misma variable pues lo que tiene pues lo que pasa como 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 problema como problema no lo acabo de ver porque lo que no lo que no es normal es que en el mismo equipo haya dos personas tocando lo mismo y no se pongan de acuerdo en lo que están tocando lo que no es normal es que en el mismo equipo no haya una política de nombrado de variable no haya un un trabajo en equipo una planificación lo que no lo que no puede ser que tú te levantes por la mañana y tengas que hacer y de repente llegues y te encuentres con cinco tareas o equis tareas y te pongas y se acabó y es como no, no esto hay que ver cómo está ver que lo que hay hecho ver que lo que se puede hacer que lo no se puede hacer hablar con el resto de compañeros si tu equipo está distribuido por el mundo pues tendrás que tener unas políticas mucho más férreas y y que medio internet está hecho está hecho así y no y no se cae pero ahora no ahora pues que quiero hacer un componente bueno pero quiero compartir componentes con otra gente vale pues vamos a tener una política de nombrado de clase lo que pasa es que es súper normal que vayas a un proyecto a una empresa y ni política de nombrado de clase ni nombrado de nada y todo es un poco viva la virgen ¿qué es lo que están haciendo con el con el nuevo con el nuevo Sardar? utilizar un poco más algo más modular yo tengo una manera chunga de yo puedo seguir utilizando los import porque ahora mismo yo estoy usando dart pero ahora voy a voy a importarlo donde se use si no no los puedo usar ¿no? me voy a hacer vamos a suponer que yo tengo no tengo muy claro por qué pasar por qué pasa eso a veces es que se ha cerrado me tiene me tiene Webstone contento un segundo no tengo no tengo muy claro no tengo muy claro por qué se ha cerrado y por qué no se abre pero lo intento otra vez y se vuelve a hacer el cambio de código y se acabó entonces puedo pasar que cancelé la cuenta y tampoco estoy tan súper contento con Webstone pero una de las cosas que no me gusta es precisamente esto no quiero que salgan todos los proyectos que tengo porque algunos son de trabajo y no los quiero poner ahí directamente pero esto no tiene un sabes como tiene tiene un lanzador y y a lo mejor te saca el último proyecto o si no sabe qué proyecto te saca el lanzador y te aparecen todos los proyectos y no quiero que aparezca todos los proyectos no pasa nada pero pero no no quiero eso para nada vale una de las cosas que seguramente no le ha gustado al señor súper estable es igual que igual no hay día o igual hoy la sesión ha empezado ha empezado mal y si si dentro de un rato sigue sigue mal a lo mejor lo que hago es que corto borro el vídeo y se acabó y otro día lo intento lo intento más tranquilamente quizás no era simplemente no hacer cosas los miércoles como que veo que al ordenador le está costando muchísimo algo que esta mañana iba a paso ligero y de repente como que ahora no puede y no tengo muy claro tengo muy claro qué es lo que está pasando vale se supone que vale entonces vamos a vamos a probar vamos a probar de nuevo el rollo que pasa con o que se busca con Dart es que yo pueda tener pues diferentes archivos de variables diferentes estilos para mi componente importar solo el que necesito y que no sean globales y yo poder decir a ver pues me voy a hacer un me voy a hacer un archivo un archivo de variables para cash y lo voy a llamar para baja packs variables packs y entonces yo aquí a lo mejor tengo mis variables pues pues para mi componente o a lo mejor pueden ser las variables del post o las variables de mi cuñado Paco mi cuñado Paco está trabajando en hace un rato que cerró entonces yo aquí me hago mi variable Paco y le digo no mi variable Paco va a va a valer 72 siempre como le está como le está costando y entonces si yo ahora quiero utilizar esa variable Paco y esto cambia de archivo en algún momento yo puedo usarla ya no es una variable global y aunque este y aunque este se llame de otro sitio me da lo mismo yo aquí puedo decir oye voy a usar pues dentro de Core el el Pacbars y ahora aquí lo que voy a usar esto no tengo muy claro porque porque lo he llamado porque lo he llamado Pacbars voy a tirarme voy a tirarme el rollo a ver si sale pero yo creo que le puedo poner nunca me acuerdo si es así o no así lo voy a probar si funciona funciona y si no funciona lo miro entonces yo ahora podría decir quiero que me busque quiero que me utilice esto entonces debería salir esta es de 400 y esta debería ser de 72 y ya no se pegan las variables ya no son esta es una variable global y esta es una variable totalmente local que cada una tiene su su nombrado por así decirlo entonces cuando esto recargue si recarga pues pasa esto que ya no hay que ya no hay posibilidad de que se me sobreescriba la variable si entiendo que si alguien si alguien llega aquí y dice que packbars dólar sea 200 es posible que esto simplemente no 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 deje hacerlo y de un error o no vale lo puede hacer pues ya está echa la echa la 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 ley echa la trampa no pero esto lo estoy sobreescribiendo aquí si yo luego me viniese aquí y me hiciese un pack o 2 y utilizase la variable ya no la estaría ya no la estaría sobre ya no la estaría sobreescribiendo y lo vamos y lo vamos a ver voy a decir vale pues yo voy a ahora esto lo estoy usando aquí está guay pero desde aquí no tengo acceso si desde aquí lo quiero usar tengo que importarlo entonces voy a decir que quiero usarlo y quiero usar pack bar y aquí debería medir 72 no tengo muy claro si eso va a ser así o no ahora no se está viendo porque lo he llamado pack o 2 entonces vamos a venir aquí y vamos a hacer un pack o 2 vamos a hacer un pack o un pack o 2 si si su majestad quiere funcionar si no quiere funcionar pues chapo me voy a al sofá con mi gato y se acabó pues sí que lo sobreescribe pues entonces ahora ya si antes me gustaba poco ahora me gusta menos todavía porque yo puedo hacerle la misma añapada esta sin ningún problema y la y la sobreescribo globalmente o sea la sobreescribo localmente y cuando luego la vuelva a usar vale 20 vaya vaya pensé que esto no se puede no dejaría hacerlo pero bueno supongo que que la idea al final al final es que te pongas como te pongas y tienes que poner de acuerdo con el resto del equipo para trabajar no puede hacer lo que te dé la gana si es un proyecto que estás haciendo tú solo pues tú te ajustas y si no quieres organizarte pues los problemas que tengas lo va a tener pero el problema de este tipo lo va a tener siempre esto simplemente hace que o sea yo lo que veo es que aquí hay un problema inventado una solución a un problema inventado y y la misma y la misma solución te permite reventarte la solución y vale pues pues muy guay sobreiscribir variable en CSS no es no es ninguna locura es es como es como muy normal sí que es verdad que yo podría que yo podría tener temas por ejemplo ¿no? y tener el el tema claro esto lo voy a poner solo para solo para en teoría ¿no? y el tema oscuro y luego las variables pues serían lightpaco y darpaco y tú podrías utilizar una u otra y no las tienes que sobreescribir ni las tienes que ni tienes que tener un archivo tochísimo de variables antes tampoco lo tienes que tener si te planifica un poquito tú podrías tener yo aquí tengo mis variables porque es un proyecto pequeño pero yo podría tener todas las variables de página en un sitio todas las variables de de colores en otro sitio en algún proyecto que he tenido pues tenía una cantidad de colores muy 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 serio y joder pues teníamos teníamos nuestros archivos de temas y estaban organizados lo único que te obliga que te ninguna de ninguna de estas cosas te deja de obligar a tener a tener que planificar el trabajo y lo que no puede hacer es trabajar sin planificar eso eso es la locura la solución esta pues no me acaba no me acaba de molar pero pero bueno es lo que hay y en algún y ahora mismo están conviviendo pero en algún momento lo quitarán y yo mientras en CSS no pueda hacer mis propias funciones o mixing o algo así no no me interesa no me interesa para nada no me interesa para nada entonces vamos a vamos a borrar los archivos los archivos que no son que son estos dos que en teoría yo debería poder hacer un rollback y desaparecería ¿por qué no me lo no tengo no tengo muy claro no tengo muy claro lo que está pasando o sea quiero hacer un rollback de esta porque aquí no me aparece pues ya está tampoco igual que lo borre y no me cuente y no me cuente rollo vale y aquí lo quito y aquí ya lo quito yo no pasa nada si yo venía a trabajar no no que trabajes tú esto lo vamos a quitar también y el pack bar este fuera le está costando le está costando un montón voy a probar a hacerlo de decode no el rato el rato que voy a echar no quiero no quiero no quiero no quiero echarlo en sinos majestad quiero arrancar o no quiero esto también esto también le está costando van apareciendo las cosas muy poquito a poco igual lo igual lo igual lo paro el archivo y lo el video paro el streaming el video y otro día que su majestad quiera lo hacemos pero no es que le cuesta hasta hacer scroll no lo entiendo muy bien pero bueno vale pues vamos a abrir esto y vamos a ir y vamos a ir haciendo el rato vale ahora a ver si si esto carga al menos venga vale lo que quiero lo que quiero hacer hoy es en vez de usarlo yo aquí tengo en varios sitios tengo como mis pequeños parciales y tengo una como una especie de parcial maestro donde donde lo voy importando y lo que al final creo es un documento con todo que es lo que quiero que lo css que lo tenga todo y no y ya está entonces esto va en el orden en el orden en el que lo necesito de manera que aquí están las variables las funciones los mix y además en un orden concreto aquí están los css externos aquí están lo que se sobreescribe de los css externos aquí está la estructura aquí está la cosa pendiente y aquí están los componentes y todo esto se va cargando al final por muy organizado que esté esto de una manera o de otra al final al final del todo lo que vamos a tener es el mismo css entonces vamos a tener un css donde va a estar todo a choloner en un orden muy concreto y todo el tema de las variables locales y los import y el usarlo y el no sé qué y no sé cuánto todo eso es simplemente de trabajo al final lo que se escupe es un css normal que es un poco a lo que voy lo que pasa es que si tengo una gestión si tengo una buena gestión de variables me da igual que sean globales no me importa pero bueno como parece ser que ahora ya no mola vamos a ver cómo se hace entonces vamos a empezar por ejemplo con con esto el parcial de variables no tira de nadie este es el que vamos a utilizar para todo entonces nos vamos a útil ¿estamos utilizando variables? no tenemos Paco que lo tenemos que quitar no pasa nada vale en placeholder ¿se utilizan variables? no padre ningún problema en mixing ¿se utilizan variables? sí que se utilizan variables entonces lo que vamos a hacer es vamos a usar esas variables esas variables están dentro de variables entonces primero de todo aunque yo creo que podría poner aquí uno uno aquí lo voy a probar que sea cero y creo que me podría creo que me podría hacer uno así que fuese cero aunque no sé si esto tiene que ir lo primero de todo lo vamos a ver lo podría ver en un archivo más pequeñito porque en cuanto lo empiece a usar va a empezar a fallar todo y entonces lo vamos a tener que que ir recomponiendo entonces yo aquí creo que debería poder poner quiero utilizar variable y aquí cuando use una variable la tendría que llamar con variables punto pon medio en todas las variables quizá quizá no tenía que empezar con un archivo tan tan grande pero bueno es que es que es que es que es que es que vamos a hacerlo con un con uno más con uno más pequeño a ver vamos a hacerlo con uno más chiquitico que sea como más fácil de como igual más fácil de gestionar podríamos hacerlo incluso con este pero vamos pero vamos a hacerlo con con las funciones las funciones las funciones hay muy poquitas y las funciones también tiran de tiran de la variable entonces vamos a uy deberían ser 1,2,3,4 y 5 y vamos a duplicar esto y esto va a ser 0 ahí está entonces vamos a vamos a cargar la variable y ahora todas las variables que use que en este caso son esta aquí tiene el truco porque esto aquí no lo puedo usar pero pero eso no no me importa perdón donde no lo puedo usar es aquí pero ahora lo apaño aquí lo puedo usar sin ningún problema aquí lo puedo usar sin ningún problema esto también vale pues todas estas son variables junto lo que sea donde era en el calc es un problema eso entonces lo que me voy a hacer es una variable más local ¿no? context que va a ser esto y aquí vamos a poner $context pero viene esto vale esa variable intermedia aquí lo podemos usar ahí no lo no lo podemos usar ahora ya no estamos utilizando las variables locales estamos utilizando las variables la variable global estamos utilizando las variables locales las variables que hay dentro del archivo de variables antes estábamos utilizando pues las que había en general que se llaman igual en este caso entonces si hubiese justicia en el mundo esto debería haber recargado y todo debería haberse igual vamos a probar a hacer un a hacer un una que que sepamos dónde está para ver que efectivamente está funcionando que es muchísimo más fácil ¿no? pues Paco va a tener un content y yo creo que al content le puedo poner viable dólar Paco aquí me va a decir que dólar Paco no existe pero yo me voy a mi variable y me creo un ah es aquí tiene un Paco 72 pues si hubiese justicia en el mundo cuando yo me vaya al index y ponga aquí no se te olvide quitar esto pues no lo he quitado ah mira aquí tenemos los Paco pues queremos solo el Paco primero vamos a ver si pudiese funcionar vale eso no está funcionando porque lo he escrito porque lo he escrito mal es que estoy un poco estoy un poco desconcentrado porque porque está funcionando porque está funcionando el ordenador super mal entonces no sé si se nota lo a pedales que va vale pues ahora ya sí que no sé lo que estoy haciendo mal ahí está el Paco y por qué no tiene un before si se lo estoy poniendo Paco before porque a lo mejor no lo puedo hacer así bueno pues ya está pues le vamos a poner un vamos a ponerle vamos a vamos a ponerle un Paco y lo que vamos a hacer ni Paco vamos a hacer que Paco sea un color y ya está vamos a ponerle un alto de fmpx para que se vea y y un background color que sea de variable punto dólar y ahora me voy a mi variable y vamos a ponerle un color pues yo que sé el 83 0000 que es un rojo muy oscuro y ahí lo tenemos hice un poco el rollo si yo si yo si yo si yo quiero utilizar el variable Paco tengo que hacerlo siempre con tengo que haberle puesto el use ese en lugar del import vale pues viendo que se está funcionando entendemos que lo demás está bien hecho y que las funciones rem y todo eso deben estar funcionando correctamente y está haciendo pues su su rollo y este es un poco el 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 historia que vamos a ir vamos a ir poniéndolo en lo otro que falta en útiles habíamos dicho que no hace falta en el playholder tampoco y faltaba mixing pues venga vamos a ir con este este un poco más largo pero vamos a intentar hacerlo un poco rápido o sea que igual que igual no he entendido muy bien esto porque va ni porque se hace o igual simplemente no me gustaba y se me hace bola pero bueno entonces aquí que vamos a usar vamos a usar los variables realmente vamos a usar lo que necesitemos y si no nos gusta ser el nombre de variable lo renombramos y lo utilizamos como queramos y decimos vale pues aquí estamos utilizando los breakpoint estamos utilizando los font o sea sabiendo sabiendo que estamos utilizando los breakpoint y los font nada más no me costaría nada decir vale todo está muy guay pero yo voy a buscar todos los font que haya y le pongo el bars primero y lo voy a buscar todos los breakpoint que haya y le pongo el bars primero y ahora vamos a revisar que no hay ninguno que se nos ha escapado y el cambio no ha sido tantísimo no es una locura y si en una hoja de estilo lo puedo llamar bars en otra variable y en otra paquito paquito y no y a nadie le tiembla el pulso antes antes eso no era así ahora es otro rollo vale en principio está en principio está guay solo que aquí estamos también utilizando estos colores y estamos utilizando las unidades y estamos utilizando las unidades bars que más estamos usando el levels bar perdón bars punto y estamos utilizando s bueno como el page hay varios voy a voy a buscar todo lo que haya solo había esto punto perfecto y que más estamos buscando parece que no estamos usando nada más pero sí que estamos usando las funciones me ocurre repito porque esa es propiedad de css entonces vamos a abrirlo aquí y vamos a usar también las funciones arroba use fn y entonces ahora nos vamos y decimos mira todo lo que empiece como rem que hay a a troche y moche le vamos a llamar fn punto rem con el con el lh igual lo seleccionamos todo que también hay un puñado aquen y es fn punto igual lh y con los m igual aquí tenemos que tener cuidado de que no nos pille los rem entonces voy a buscar el espacio y ya no hay tanto y aquí le ponemos perdón fn punto m hay algo más que nos quede sin usar pues posiblemente estamos utilizando el lh el rem estamos utilizando el rem pienso que ninguno más y esas son esas son las funciones nuestras que hay en el parcial de funciones no me parece que quede ni siquiera más bonito pero bueno index no porque porque suya propia y las demás son nuestras o sea mira repito vale si yo guardo esto aquí no debería dar ningún error y debería funcionar todo y debería hacer su media query y su roya sin ningún problema como estoy seguro de que lo está haciendo sé que lo estoy haciendo pero me puedo cargar la carpeta list darle a guardar y en algún momento me la vuelve a generar entera y aquí vuelvo a tener todo otra vez con lo cual está funcionando si ya que tenía un punto paco por ahí si aquí me hago un punto paco y le digo que tiene esto sería fn.rem 101 píxel y de alto también ahí no está apareciendo punto paco pero ahí sí que lo tenemos lo que no le estamos poniendo es el color pero ahí tenemos punto paco de 101 por 101 y si ahí no se ve creo que puedo hacer así no, no sale bueno, pero se ve muy chiquitico en la esquina puedo darle a layout y aquí tengo el 101 por 101 ahí se ve entonces ya que esto está funcionando vamos a quitar los paco y vamos a nombrar las cosas de la misma manera ¿no? a ver cómo hago esto si lo estoy llamando si lo estoy llamando bars lo voy a llamar bars siempre entonces me voy a ir aquí a funciones que también la estoy usando y le voy a decir es bar y entonces aquí voy a buscar variable punto y lo voy a transformar en bars vale punto y todo y todo debería seguir tal como tal como se está haciendo esto es solo una parte ahora mismo ya tenemos todo esto el de font no utiliza que yo sepa ¿no? el de font no utiliza variables sí que utiliza variables aquí ¿por qué tiene eso? ¿vale? ¿por qué está utilizando variables? pues nos vamos a hacer aquí como este más chiquitico le vamos a poner el use aquí a chorro variables bars y nos vamos a venir aquí abajito y vamos a poner las variables como señores señoras o señores bars y ya lo y ya lo tendríamos debería salir la misma fuente biter todo perfecto y si a la locura para ver que está funcionando lo que pasa es que muchas cosas están tirando de la variable directamente entonces igual no se va a notar pero si yo ahora este lo cambio y le digo que en vez de esto es lima para cuando recargue esto debería ser lima todo o sea que funcionar funciona vale ahora cuando estoy trabajando puede y va a pasar que por ejemplo en un componente pues utilice variable utilice funciones utilice mixing utilice una serie de cosas entonces tendría que tener aquí una lista de import pues tan tan loca como core porque en cada componente de esto se utilizarán varias cosas de toda esta o las que re usar todas entonces para no tener semejante tocher pues claro yo aquí tengo a ver a ver es que va tan lento ahí aquí tengo solo uno pero en en mixing ya tengo dos pero es posible que en algún componente pues tenga que utilizar variables funciones es posible que tenga que utilizar los playholders es posible que quiera utilizar las utilidades y es posible que quiera utilizar otra cosa que tenga aquí en un futuro pues entonces hay otra otra directiva de esta que no es el use y es el forward que es precisamente para eso yo ahora llego aquí y digo nada de import en vez de poner use lo que pongo es forward y entonces y entonces lo que tengo que esto actúa como de recolector es como que todo se enganche aquí y ya lo puedo usar si ahora me quiero ir a a los comentarios y quiero usarlo en vez de tener que poner aquí los los n los que tenga que no sé si los quiero usar o no o a lo mejor no pues puedo usar puedo usar el forward y hacerme un importar core directamente entonces aquí le decimos cero punto y aquí pongo no no es bueno perdón aquí 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 es aquí es el use igualmente en vez de cargar cada uno engancho simplemente core core barra core ahora como se utilizan como se utilizan la variable y los rayaken ahora se utilizan un poquito diferente ahora es como si todas fuesen globales dentro de core yo puedo no hacerlo así y no me acuerdo como se hace pero lo buscamos ahora y lo y lo vemos entonces yo ahora que quiero utilizar unit pues ahora es core punto unit y todas estas son iguales entonces 3x4.unit voy a hacer reemplazo voy a hacer reemplazo porque hay un puñado todos los units ah porque ya he cambiado alguno voy a buscar todos los unit así que tenemos este core este pues core también todo dentro de core a ver si hay alguno que no a ver si hay alguno que no que no falta que seguro que sí sí que hay cosas que no faltan pero estaba viendo las variables los colores core 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 aquí otro color y aquí me falta vale si hubiese igual si hubiese justicia en el mundo esto debería seguir funcionando igual y aquí no debería dar ningún error y si no dan errores que hay alguna cosa que está mal que está mal los mixing que no lo he cambiado aquí no sólo estamos utilizando funciones sino que estamos utilizando mixing entonces yo puedo buscar por ejemplo todo el include lo que sea y todos estos include tienen que empezar por core que es donde está el include que tenemos también las funciones puedo buscar todos los rem y decir oye mira esto también tiene un core aquí le he puesto el core donde no es hay hay tanta pantalla por encima me pone súper nervioso vamos a buscar esto y vamos a poner solo uno bueno sólo estaban estos dos casos vale core 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 para todo que nos ha faltado el repeat no el m cuesta el img venga esto parece que está vale entonces si vengo aquí ya no debería tener errores y si lo sigo teniendo esto esto está en útiles bueno vamos a útil y decimos oye para poder utilizar este include tenemos que usar lo mismo y entonces aquí podemos llamar mx o dejarlo en mixing directamente mixing punto punto tal y ya no deberíamos tener ningún error empieza arrancarse todo tiki tiki vuelve a generarse todo venga tremendo bien hecho buen trabajo no no es como súper emocionante pero al final vamos a tener exactamente lo mismo solo que un poco más complicado y no veo que no veo que me resuelva un problema muy tocho donde veo que a lo mejor sí que me resuelve un problema pues por ejemplo cuando estoy haciendo cambios de estilo de una versión a otra ahora mismo en el trabajo tengo un proyecto y estamos haciendo una nueva versión que saldrá cuando salga entonces de esta manera yo puedo mantener las variables totalmente separadas y saber cuándo estoy llamando a quién en un sitio y si de repente tengo un color black saber que el color black es del tema nuevo y no del tema antiguo por ejemplo que ahí no me parece no me parece mal con una política de nombrado también se soluciona eso al final lo que tiene un nombrado diferente que bueno una política de nombrado vale entonces ahora comments lo tenemos dartificado pero no hemos tenido que cargar cada cosita sacamos core y las cargamos todas ahora que yo no quiero que de repente todo sea core pues hay su rollo y nunca y no recuerdo dónde estaba pero pero esto pero esto estaba por aquí el otro día esto era el forward o era el a ver esto tenía un rogen que no me acuerdo cómo se llamaba vale esto es el namespace que es lo que lo que estamos lo que estamos usando este vale si le pongo el asterisco no tengo no tengo que usar nada estaba buscando estaba buscando estaba buscando estaba buscando otro realmente estaba buscando lo vi muy del tirón y no lo y no recuerdo ni cómo se llamaba pero pero yo creo que había no me lo puedo creer se ha cerrado también no tengo muy claro lo que está pasando lo que está pasando lo que está pasando ahora pero me está me está molestando un poquito yo me tenía que haber ido a jugar como que se está cerrando se está cerrando todo sobre la marcha o no funciona bien o ahora no carga igual igual no o sea entiendo que si yo tengo internet porque estoy emitiendo pero pero o no vamos a buscar a ver si esto era asterisco es añadir un prefijo vale para los forward para poder tener bueno tiene 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 diferentes opciones de nombrado no me no me mola sí que se me hace un poco se me hace un poco duro no utilizar este sistema voy a poner un poco más grande y utilizar este ¿no? es como vale vale al final si la gracia está en en saber bien de dónde viene si yo le pongo si yo le pongo esta nomenclatura y luego no tengo que ponerle ningún tipo de prefijo ningún tipo de nada para San Giovanni la variable sigo teniendo el mismo problema que tenía antes pero con una nomenclatura más complicada con lo cual me niego mucho pero con con el rollo este del forward sí que podría hacer un rollo como este podría ponerle a cada aquí en el core lo que pasa es que no lo quiero hacer pero aquí podría ponerle un un rollo así un rollo así que luego cuando quiero utilizar una variable en comment por ejemplo pues tendría que ser core list o sea var var unit pero ya sé que esa por ejemplo está dentro de var y para lo y para lo para lo por ejemplo para lo para lo para las funciones podría decirle mira pues las funciones son fn guión asterisco y entonces cuando venga aquí si tengo que utilizar una función como por ejemplo font pues sería bueno font es un mixing rem pues sería fn rem y a lo mejor eso me ayuda maldito cartelito y a lo mejor eso me ayuda a a tener a tener más claro de dónde viene cada cosa en cada en cada momento que no me parece mal pero si todo el equipo está trabajando a lo que está y hay una buena comunicación y hay unas políticas de trabajo y sobre todo una buena comunicación y políticas de trabajo nadie debería no saber de dónde sale algo esto no me esto no me no me emociona o sea no me emociona eh nada y lo voy a quitar de ahí y lo voy a quitar de aquí pero bueno que se puede hacer pero una cosa es tener que tener que usarlo y otra cosa es tener que hacerlo de otra manera o sea prefiero prefiero poner normalmente cuando cuando trabajamos en el equipo intentamos tener una política de nombrado y nos echamos un rato antes a ver cómo vamos a nombrar las cosas qué estrategias vamos a utilizar para esto y para lo otro para que sea muy difícil que nos pisemos y luego revisamos los trabajos de uno y otro y eso deberíamos tener que hacerlo de toda manera esto es pues bueno entonces ya lo tenemos ya lo tenemos en core si si hubiese justicia en el mundo eso estaría funcionando del tirón sin dar ningún error pues venga vamos a luego toca luego tocaremos los componentes porque los componentes hay que hacer algo parecido aquí no tengo muy claro cómo voy a cómo voy a usar eso pero pero no me parece mal vamos a venir aquí y vamos a hacer también igual esto es como muy poco emocionante perfecto nos duplicamos esto y lo llamamos y aquí vamos a usar core que es lo que que es lo que queremos usar luego 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 ahora después cuando tenemos cuando esto no es tan emocionante porque tienes que ir como por capas ¿no? pero luego después vemos cómo cómo seguir importando vale pues entiendo que este estén será core.unleast este y este y este y este serán core aquí a lo mejor no le está gustando y no tengo muy claro si eso se escribe así ahora lo ahora lo vemos si no se escribe así pues dará un error tendremos que ver que es lo que está tendremos que ver que es lo que está pasando lo que está pasando lo que está al revés vale tenemos todos estos es que es lo que está pasando aquí no este es un H2 y ya está ahí me ha pasado de hecho creo que voy a pillar las funciones a cholones y la voy a ir haciendo primero con el punto con el punto con el punto vale los dólar BP también este también vale voy a revisar otra vez porque me parece que entre medias me he dejado me he dejado un puñado aunque igual no aunque igual no me parece que va esto como un poquito más suave vale el placeholder es posible que no le esté gustando y vamos a ver aquí vale pues eso no debe funcionar así vamos a ver aquí que dice bueno super fan sabe podría poner un ejemplo ¿no? vale 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 No tengo muy claro No me estoy enterando muy bien de por qué este no funciona A ver Vale Es mucho más fácil que todo lo que estaba poniendo ahí Que no me estaba enterando Vale, entonces Esto en principio debería ser Global Y parece ser que le importa poco Cómo se esté usando Aquí ahora debería funcionar bien Y aquí si tenemos una lista en algún sitio Debería no Debería no Cómo lo vemos Vamos a buscar Esto En el CSS En el CSS final Me voy a ir a asset Me voy a ir a CSS Me voy a ir a main CSS Y aquí en el rogen Vamos a buscar esto Yo quiero anterior Ahí lo tenemos Lo ha metido sin problema Pues ya está Esto se aplica a todo Menos a Menos a A los placeholders Maravilloso Me Me mola Esto solo lo estoy usando en un sitio Pues sí Solo lo estoy usando en un sitio Voy a poner aquí un punto Paco Y le voy a poner esto Por lo menos para usarlo en dos Aunque sea para verlo Y ahora me voy a ir a De hecho este Paco Porque los gestes funcionan de esa manera Este Paco lo voy a poner aquí Esto no debería dar error Debería gestionarlo todo bien Y ahora cuando me venga Al Cuando me venga al CSS Que puedo mirar el de aquí O puedo mirar el de allí Me hace esto Que es lo que se espera Que es lo que se espera que pase Vale Pues ya está Perfecto Pues Criatura tuya no Tu fuera Los mixing están El main Este ya llegaremos Este ya llegaremos Ahora mismo todo También todo funciona Porque el import funciona Cuando el import Lo machaquen Verás tú Verás tú la risión Bueno Realmente no Porque Simplemente Cuando alguien ejecute Un proyecto Pues tendrá que tener Los paquetes anteriores Y ya está Pero bueno Estábamos en comment Comment está entero Homepost En principio Está entero También Pues vámonos A post Este es bastante largo Ay por favor Un segundo Y ahora voy a ponerle De comer al gato No puedes tener Amplias comidas No te hace mucho ojo No te hace mucho ojo Dão Tachar 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 Yиц a ver si el gato va a desfallecer que no va a desfallecer vale, está un poco larga entonces aquí vamos a ir a reemplazos más tocho y vamos a importar core y ahora vamos a ir por el primero que se encuentre vale, pues esto sería core, punto, lo que sea ¿qué tenemos aquí? pues todos los units, que no hay pocos o hay 56 vale, todos los font eso no hay vía mucho todos los rem, esto va a haber un puño los 66 tampoco son tantos poco me parece ¿qué tenemos por aquí también? el IMG, este no habrá mucho pero alguno hay y ya que estamos vamos a buscar todos los temas ¿qué más tenemos por aquí? la media query con la media query no vamos a hacer bueno, no lo vamos a hacer así y todos los breakpoints vale, tenemos el font ahora mismo muchas cosas están funcionando porque tenemos unos imports al final de todo pero en algún momento cuando ya esté todo cambiado si algo no lo hemos dejado y no tendría que estar así pues ya no saldrá en la consola un errorcillo y lo arreglamos a mí creo que tampoco pasa nada vale, pues vamos al saludito igual y vamos a duplicar esto y esto es 0.arroba use core core y aquí igual vamos a ir por las funciones un poco parece que haya muchísimas las unidades que tiene que haber un puñado igual también podría hacer en plazo masivo lo que pasa es que me dan un poco de respeto vale vamos a ver que nos falta por aquí yo creo que en principio esto está aquí no estoy usando colores de variable y debería haber un infierno especial para la gente que usa variable y luego se la salta entonces el CD no está pero creo que el DF sí ah, el B6 bueno, pues a lo mejor esto debería estar hecho variable como no lo voy a hacer ahora pero esto no se debería quedar así vamos a poner a un todo aquí como una casa de grande oye la variable y vamos a poner a un señor enfadado porque esto es vacancia esto en su momento no lo hiciste vamos a tener la la fiesta bueno, vamos a ser un poco vamos a poner a ese sale un poco inclinado pero bueno está ahí está ahí que lo ve que no lo ve como dice un compañero gafa de madera vale pues entonces ya tenemos todos los componentes puestos perfecto el core en su sitio ¿qué nos falta? pues el layout esto es un rogi pero poco a poco pues igual aquí tenemos como este como este es pequeñito perdón como este madre de la muerte hermosa como este es pequeñito lo vamos a poner así sin tabla de contenido ni rollo con core vale los units también esto sí que habrá sí que habrá alguno mal igual no los rems sí que tenemos hay esto es posible que no le guste aquí vamos a tener aquí vamos a tener un problema o no este también necesita un core un cotre no un core ¿ya comió mi gato? ya y aquí también y me falta a los remnos los he hecho todos venga y ya no debería faltar más entonces vamos a ver qué pasa con esto si esto da error o no da error entonces nos vamos a venir aquí y vamos a ver si parece que no da error la licencia para ver exactamente dónde se aplica esto le voy a poner aquí un background lima para verlo esto es del footer ahí está simplemente ver que el elemento está correcto le voy a poner un poco más grandecito para que se vea si quiere si no quiere no no vaya a ser que no vaya a poder hacer zoom ahora vale parece parece bien pues nada donde no donde no podía entrar en el otro no tengo ah perdón este es el truco en el calc sí que se puede utilizar esto pero tiene que ir al principio no puede ir al final que no estaba que no está que error estaba dando en en las funciones aquí que yo lo puedo usar si lo pongo aquí de primera si lo pongo de segunda no le no le gusta para nada eso no es verdad vamos a verlo vamos a poner ahí pues nada el otro día me estuve pegando con esto oracas pues nada ya está ya está se puede usar en un sitio y en otro a tope no me funcionó ni una vez ni una vez el otro día pues ya está a lo mejor es que no le da guardar a este pues ya está bien está lo que bien acaba no además creo que tengo el vídeo grabado de cuando estaba fallando esto en concreto pero bueno me da igual vamos a seguir aquí igual uno chiquitico core core vale perfecto aquí tenemos los MQ pues core y como solo hay dos voy a aprovechar y le pongo core a esto los temas los que haya solo hay uno pues core los IMG los que haya core que nos falta los colores solo hay uno igual bueno y el font claro igual yo creo que aquí podría ponerle core as asterisco y no tener que hacer nada de esto pero es que entonces no entiendo muy bien por qué lo estoy haciendo a lo mejor cuando lo entienda me refiero para volver a ponerlo como si fuese global no lo sé bueno que no lo voy a hacer vale hay unos BP que no están y los EM y los EM vale venga pero tienen que ser EM EM seguro son estos core y estos también van con core vale entonces ahora mismo esto debería estar funcionando bien no debería estar dando error a ver que ahí está se generan todos de nuevo esto sigue como estaba antes no ha cambiado nada perfecto vamos a a la página y aquí igual a esto también este también es chiquitico core core y vamos a empezar todos los colores el grid que creo que solo hay uno todos los REM y todos los breakpoint o sea perdón y todas las variables que haya ahí me he tirado la piscina porque porque aquí no no se está usando vale todas las media query que solo hay dos y pobre y creo que ya no me falta ninguno están todas las variables están todos los roya tiki 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 muy bien muy bien muy bien muy bien venga pues ya tenemos el layout vamos a lo aquí no estamos usando estos son CSS convertido a CSS de tercero esto tiene que estar no hay que tocarlo pero si hemos tocado algo aquí es posible que estemos utilizando variables si estamos utilizando variables o funciones deberíamos usarlas aquí solo estamos usando las funciones entonces aquí a lo mejor tendría sentido no importarlo todo y podríamos hacer sin ningún problema un use core function cfn y como solo estamos utilizando esta función podríamos hacer así nos da igual importarlo todo o importar nada porque esto lo compila CSS y luego lo que nosotros vemos en el navegador es el CSS esto realmente nos da igual nosotros aquí podríamos utilizar al menos por por conservar la nomenclatura engancharlo todo y si mañana queremos utilizar otra cosa que no sea solo estas funciones pues ya lo tenemos esto no no veo no veo no veo que tenga sentido se podría hacer pero no lo voy a hacer nos vamos a venir aquí ah vale esto simplemente está importando este se nos da igual este este es un archivo chungo porque este archivo es de cosas de prueba pero aún así vamos a ponerlo la idea de este archivo es ir borrando lo que había era tener tener algo para probar y luego entonces aquí tenemos solo una variable la enganchamos perfecto ahora tenemos esto ahora los agrupadores en vez de ir con import van a ir con use que es como me traigo todo esto aquí y en layout también le ponemos use y nos vamos a vendor en vendor solo está funcionando uno pues use aquí no hay nada y ya cuando llegamos aquí lo que vamos a es a a traerlo todo que pasa que aquí core ya no lo necesitamos a no ser que aquí vayamos a meter estilos y aquí no vamos a meter estilos esto no nos hace falta para nada lo que queremos es traernos la los parciales y si hubiese justicia en el mundo y no hemos roto nada vale en en home post no hemos no hemos dejado uno que eso es lo que decía antes si se nos olvida uno pues ahora cuando lo tengamos todo todo integrado lo lo vemos pues venga vámonos a al archivo y lo y lo arreglamos donde estás donde estás aquí entonces aquí hay un unit por ahí solico entonces vamos a buscar así este vale no hemos dejado no hemos dejado más cosas vale vamos a lo malo nunca viene solo dólar post venga pues aquí a ver si queda otro el mq de aquí no está funcionando entonces tenemos un mq este vale a ver si queda alguno más el include mark venga pues donde está pues este es core.mark no ha quedado otro mq que no sé dónde está pero aquí a ver si en algún momento vale aquí tenemos un montón ah bueno joder que tengo la línea aquí vaya vaya gañaner que estoy hecho bueno vamos a 148 si será por 148 aquí vale esto no lo hemos saltado todos entonces nos falta aquí nos falta este bueno todos no nos hemos faltado solo alguno vale vamos a guardarlo a ver que no 211 211 211 211 aquí puede ser que ya esté todo ahí está ya está todo y aquí está funcionando exactamente igual ya estamos usando ya estamos usando el sasdart si ahora nos venimos a nuestro a nuestro rogen y nos vamos al proyecto debía dar a guardarlo todo que no lo tenía todo guardado vale vale ya no vamos al proyecto y buscamos arroba import solo estamos usando en un sitio que se nos ha olvidado bueno venimos aquí le ponemos use no venimos aquí para ver que no está dando ningún error no venimos aquí para ver que se está cargando todo que podemos navegar que tenemos los rollos no tenemos lo de la lo de la imagen es solucionado pero eso eso es otro día pero ya tenemos ya tenemos como se dice ya tenemos sasdart o dartsash usándose que un poco para para cerrar el rogi que hemos hecho va de dos maneras ahí tenemos como varios tipos de archivos tenemos los archivos de como de configuración por así decirlo donde están las funciones donde están los mixing y esto y estos archivos antes los teníamos que cargar en un orden muy concreto porque como eran variables globales el uno usa el otro ahora si hubiese justicia en el mundo yo podría yo podría cambiarlo yo podría cambiarlo y esto debería funcionar cosa que antes cosa que antes ni de ni de blast con los import porque al ser globales el orden importaba era así hasta que no tenga esto no puedo usar esto otro ahora como dentro de cada archivo lo voy a poner perdón lo voy a poner ah espérate que lo he duplicado vamos a ver si igual estaba diciendo una tontería pues no no estaba diciendo una tontería o si no no lo estaba diciendo y aquí tenemos todo funcionando igual ahora como dentro de cada archivo se usa lo que se usa pues cuando yo llego a mixing no necesito que antes se hayan cargado variables de hecho yo no necesito o sea aquí si que necesito cargar las variables porque las voy a cargar luego pero la altura me da igual antes para para poder utilizar los mixing necesitaba las variables para poder utilizar las funciones necesitaba los mixing primero o al revés o a lo mejor las funciones las necesitaba antes y esto tendría que estar así en este orden en concreto ahora ya no da igual porque cuando me voy a las funciones yo aquí estoy usando lo que necesito que utilice que necesito en las funciones las variables ya está pues bueno ya las puedo importar como quiera y dentro del agrupador lo dentro del agrupador de esta configuración lo recojo y le pongo un forward para que para que todo para que todo esté como dentro de core directamente no no tenga que hacer en algún archivo poner 6 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 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 15 15 15 15 15 15 16 16 16 21 22 23 23 23 23 Si yo tengo aquí un punto opaco que pone las cosas rojas y aquí un punto opaco que las pone amarillas, se quedarán amarillas, pero si lo pongo al revés se quedarán rojas porque... Pero bueno, para adelante. Y eso mismo se aplica al resto de archivos y por último al último agrupador simplemente traigo los archivos que necesito. Ya no necesito que si las variables, que si no sé qué... Este no lo tiene que tener todo en un orden. Bueno, esto tiene que tener un orden porque, por ejemplo, este orden importa. Estos son CSS de terceros y estas son las cosas que sobreescribimos nosotros del CSS de terceros. Por tanto, tiene que ir después. Pero salvo este orden, lo demás depende de cómo lo hayamos organizado. Igual planificación y trabajo. Aquí tiene sentido que voy de estilos más grandes, de lo que es más estructura de la página, a lo que son componentes. Pero cada componente va muy aislado. Entonces, porque tengo un sistema de nombrado de clase. De todas maneras, que todo está muy guay. Y si mañana llega alguien y pone body, opacity cero. Y cuando recargue la... Y ya está. Y ahí se ha acabado. Me refiero que nadie te libra del mal, ¿no? Pero bueno, que había que utilizar el SSD y lo hemos usado. Aunque el ordenador haya ido lento, aunque el navegador se haya bloqueado, aunque las cosas que ayer no funcionaban ahora no funcionasen, aunque las cosas que el otro día funcionasen ahora no funcionen. Al final lo hemos hecho. Y otro día solucionaré lo de los... Lo de las imágenes, que ya veré cómo. Y no tengo muy claro del todo porque el otro día sí que funcionaba. O sea, entiendo que era porque sí que estaban en la carpeta disk. Una de las cosas que tiene el generador de estáticos, que me gusta mucho, y otra de las que no me gusta tanto, en general es bastante rápido. Y lo que pasa es que el ordenador va a pedales, pero cada vez que se genera la carpeta, si yo le cambio algo, no me borra lo anterior y me lo vuelve a generar. Con lo cual ya estaba. Por eso entiendo que las imágenes del otro día funcionaban. En el momento en el que lo he borrado y lo he vuelto a crear, ha hecho el rollo este de... Los blogs tienen supermalín correcto, con lo cual van a estar en la ruta principal, pero las imágenes no. Entonces las imágenes están en otra ruta y no la encuentran. Ya las solucionaré el próximo día. Y yo creo que con esto es suficiente. Ahora que el gato está tranquilo, que el ordenador va muy rápido o va suficientemente ligero, pues... Pues lo dejo aquí y me voy a cenar. Digo yo. Voy a parar la música. Y voy a poner a la banda del pueblo para que despida con una bonita melodía, ¿no? Podría despedir con un melodía de galletas. O croquetas, porque ya es la hora de cenar. Bueno, ya es la hora de cenar, no en Europa. En Europa no habrán cenado hace un montón de tiempo. Bueno, que me voy. Que me voy a mi casa con mi gato. Que paro esto. Que gracias por venir. Que... Si tenéis que usar el Dark Shash este horrible, pues... Hacerlo no es muy difícil, es simplemente un poco pesado. Si alguien de lo que lo está viendo en directo o luego más adelante algo no le funciona y quiere preguntar, pues sabéis dónde estoy. Que me voy a mi casa con mi gato.